Una escena en la primera parte de The Wolf of Wall Street llamó la atención de la audiencia. El personaje de Leonardo DiCaprio se sentó a comer con el de Matthew McConaughey. Un momento de charla disparatada y después, golpes en el pecho con ritmo. ¿De dónde salió esa idea? Conoce la historia en este video de Página 18. The Wolf of Wall Street es una película de 2013 que narra la vida de Jordan Belfort, un corredor de bolsa en Nueva York, interpretado por Leonardo DiCaprio. La película fue un éxito con una taquilla de más de 400 millones de dólares. Recibió una llamada de Martin Scorsese ofreciéndome un papel de dos días como el corredor de bolsa mentor de Jordan Belfort, Mark Hanna, en la película The Wolf of Wall Street. Escribió en su libro Greenlights Matthew McConaughey. El actor se involucró en el papel que le ofrecieron, así lo recordó. Cuando leí el guión y vi los secretos de Mark Hanna para ser un corredor de bolsa de éxito, levanté el vuelo. Delirante o no, se podría escribir una enciclopedia de cualquiera que piense eso. Así que empecé a escribirla. De acuerdo a Matthew, la escena originalmente era mucho más corta en el guión, pero estallé en un parloteo musical improvisado maravillosamente lunático que terminó siendo la escena que apareció en la película. Scorsese aprobó la actuación y DiCaprio alentó a Matthew. Y el sonido resonante del golpeo del pecho era algo que hacía antes de cada toma para relajarme y mantener el ritmo. Fue idea de Leonardo que lo hiciera en la escena, finalizó. Y así se cierra una página más de Página 18. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Matthew McConaughey? Escríbenos tu opinión sobre este video y no olvides que en Página 18 diario tenemos una historia nueva que contarte.